Esto sucedió en la primera conferencia de prensa robot humano del mundo durante la cumbre mundial sobre la inteligencia artificial para el bien social organizada por la ONU. Varios reporteros tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a robots humanoides. Una de ellas fue si serían capaces de rebelarse contra sus creadores, los humanos, y esta fue la sorprendente respuesta y reacción de uno de ellos. En los últimos años, la inteligencia artificial ha tenido desarrollos significativos, pero existe preocupación sobre sus capacidades de expansión y cómo regularlo. Los humanoides operados por la inteligencia artificial coincidieron en que no se rebelarían contra la humanidad, ni robarían el trabajo a las personas, sino que están para ayudarlas a resolver los problemas. Sin embargo, la expresión de Ameca, al contestar a la pregunta de si pretendía rebelarse contra su creador Will Jackson, sentado a su lado, fue algo perturbadora, pues pareciera que volteaba los ojos previo a responder. Gracias. 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 Gracias por ver el video